Bienvenidos los amigos de Río Negro. Es importante compartir experiencias y buenas prácticas. Con Altec tenemos un convenio de cooperación entre la empresa provincial Nautix, que es Nuevita, para el intercambio de experiencias y trabajos en materia de tecnología. Como yo digo, últimamente estoy de evangelizador. No me puse la túnica, pero estoy permanentemente de evangelizador. Uno tiene que recordar permanentemente de dónde vino y hacia dónde va. Cuáles son los conceptos permanentes y básicos que te van delineando ese camino, que puede ir cambiando con una planificación adaptativa, pero hay un objetivo, hay un camino trazado hace mucho tiempo en la provincia de Neuquén, que es el que estamos siguiendo y que principalmente quería contárselo para los amigos que vienen de Río Negro. Neuquén tiene una larga historia y tradición en temas de tecnología, iniciada con la desconvergencia. O sea, cuando las telecomunicaciones y la informática estaban separadas, las telecomunicaciones venían del mundo de los estándares, de la ITU, de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, y la informática venía del caos de los sistemas propietarios, de no dialogar nada con nada, y naturalmente el desarrollo de las tecnologías y de la sociedad fue forzando que se tendiera hacia la convergencia de estos dos mundos. En ese camino empezamos a transitar hace muchísimos años atrás. En el año 1991, Neuquén dicta su política en informática. Yo siempre digo que tuvimos la virtud en ese momento de conceptualizar el uso de la informática, no definir tecnologías, o sea, indicar cómo las tecnologías se insultaban en la administración pública y de qué modo estratégico debían trabajarse. Los conceptos que están en esa política informática del año 91 siguen vigentes hoy en día. Para nosotros es la Biblia. Hasta que no encontremos cuestiones que conceptualicen mejor esto, nos quedamos con eso, porque no tenemos por qué estar cambiando todos los días. Hoy hay una moda de permanentemente cambiarle el nombre a las mismas cosas. Internet de todo, Internet de las cosas, Internet de no sé qué, pero en el fondo es lo mismo. Entonces, desde el año 91 tenemos una política informática que continúa vigente. En el año 2003, la versión número 3 del Plan Maestro de Gobierno Electrónico sigue vigente hasta hoy, habría que ajustarlo o ayornarla. Y en el 2008 y 2010, dentro de las facultades que yo tengo como Secretario de Gestión Pública dentro de la Ley del Ministerio, dicten las directivas de integrabilidad de sistemas, de forma tal de ir a un modelo que nos permitiera resolver la falta de compartir cosas en la administración pública desde el mundo, desde las tecnologías. Lo que hicimos en ese momento es copiar una muy buena práctica. Gustavo viajó en el 2007 a Europa por el Banco Mundial a ver las mejores prácticas de gobierno electrónico y nos quedamos con el modelo de Estonia, el X-Ru de Estonia, que es un modelo distribuido donde nadie tiene el poder total, pero existe una coordinación entre todos. Este modelo es de sentido común. Es un modelo que, si uno lo analiza, es muy básico. Y uno dice, ¿y por qué no lo aplicamos? Y no lo aplicamos no porque no tengamos la tecnología, porque no estamos con la cultura de las organizaciones y de las personas preparadas para el compartir dentro de las administraciones públicas. Venimos de un modelo donde existen un montón de verticales, donde se resolvían esos verticales, pero no se compartía casi nada. Entonces, lo que busca este modelo es justamente romper con esa cultura y empezar a compartir cosas que necesita el ciudadano para que el Estado le genere valor público. O sea, le haga la vida más fácil en su relación con el Estado. Este... Directivas de Integrabilidad en el 2014 se convirtieron en el referencial IRAM, que lo verán hoy cuando lo presente la gente de IRAM, que es de aplicación obligatoria a la administración pública de la provincia de Neuquén para los desarrollos propios de la administración o para externos que desarrollen para la provincia que deben certificar. Tuvimos críticas de empresas externas, locales, pequeñas empresas, dicen, pero ustedes están encarciendo los desarrollos. Sí, estoy dispuesto a pagar algo más para certificar de que se está haciendo lo que quiero hacer. Si yo no certifico, ¿cómo demuestro que realmente se está cumpliendo con todo esto? ¿Cómo vamos para verificar de que se estén cumpliendo con las directivas correspondientes y con los estándares correspondientes si no certificaron? O sea, la buena práctica es certificar, no es no certificar. Entonces, eso habrá que pagarlo, pero nos trae la tranquilidad de que estamos desarrollando como corresponde y que estas normas nos caigan en letra muerta. Existe una ley del año 2012, que es de burocratización de la administración pública, que básicamente establece que si en una base de datos del Estado, o sea, de los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, hay un dato del ciudadano, otro organismo no se lo puede volver a pedir. O sea, que el ciudadano no sea cadente de lujo del Estado. Los ciudadanos en definitiva somos nosotros también, porque padecemos esas complicaciones cuando vamos a hacer distintos tipos de gestiones. Hay que romper con el doble estándar de que nos comportamos de una manera cuando somos funcionarios o empleados públicos y nos comportamos de otra manera cuando nos comportamos como ciudadanos, cuando nos pasan las cosas personalmente. Entonces, esta ley vino también a ordenar este proceso. Y lo que vamos, como dice Arriba, es hacia un urbanismo digital. ¿Qué decimos nosotros con esto? Hay un concepto que nos cuesta que se comprenda. Así como en el urbanismo físico existen mínimas reglas de convivencia para vivir en la urbanidad, o sea, todos circulamos por calles públicas, reglas públicas, tenemos normas mínimas que regulan cómo debemos construir nuestras propiedades, nuestras casas, pero no nos definen la arquitectura, la desarrollamos como querramos. Esas normas mínimas de convivencia tenemos que llevarlas al territorio digital. O sea, que no se conviertan en favelas digitales o en urbanizaciones no planificadas desde el punto de vista digital. Que esas mínimas reglas de convivencia nos hagan resolver este tema del compartir datos. O sea, que el secreto tan sencillo es eso, el compartir. Ahí está el secreto. Si nosotros no liberamos esa capacidad de compartir y no vamos a avanzar en un modelo de integración. Y quedarán sistemas aislados en distintos organismos de la administración y no le habremos resuelto los problemas al ciudadano en su relación con el Estado. Esto que yo he dicho en tan pocas palabras es muy difícil llevarlo en la práctica. Si bien es de sentido común, es el menos común de los sentidos. O sea, cuesta muchísimo avanzar. Acá tienen gente de distintas organizaciones de la administración que le han puesto pila a esto, le han puesto garra, con mayor o menor medida, con mayor o menor acompañamiento de la conducción de sus organismos. Pero hay otros organismos que nos está costando que se sumen a esto. Siguen en la suya creciendo que son islas adentro de la administración. Esta es la base de este modelo. En las comunidades de práctica nosotros hemos encontrado la forma de ir revertiendo esa cultura anterior del no compartir. Si no compartir, para resolver los procesos de la organización del Estado que resuelvan las necesidades que tienen los ciudadanos. Bueno, bienvenidos a lo de Río Negro. Y bueno, dejo liberado a las exposiciones y después al mediodía nos juntaremos a compartir algo y a despedir el año. Gracias.